Hoy Pedro se pondrá en los zapatos de un ayudante de manufactura en All Market Publicidad, una compañía que cuenta con más de 12 años en el mercado y que ha implementado sus esquemas de bioseguridad para seguir trabajando. Bueno, el tema de bioseguridad tiene un componente humano detrás bien bonito, porque primero es el tema de proteger a la gente, segundo es el tema de proteger a las familias de las personas que trabajan acá, entonces sí es necesario conservar las precauciones de desinfección de los pies, de las manos, utilizar los zapabocas, utilizar las caretas, las gafas de protección, mantener las distancias de seguridad y creo que esto aquí se observa muy bien, la gente ha sido muy juiciosa con esto y creo que esa es la disciplina que todos necesitamos en nuestras casas y en nuestros diferentes lugares de trabajo. Por otro lado, pues el trabajo manual requiere un entrenamiento, no es fácil hacerlo, todo tiene una forma de hacerse, sacar la tela para cortarla, empacar, coser, sellar bolsas, todo tiene una medida, tiene un método y aprenderlo requiere de mucho entrenamiento y hacerlo bien y hacerlo eficientemente como se espera en una empresa como esta, se requiere muchas horas de vuelo. Bueno, lo mejor de estar en sus zapatos hoy, aquí en esta hermosa empresa, es poder desarrollar esas labores que de pronto muchas veces nosotros no valoramos cuando recibimos un paquete, cuando recibimos una bolsa, cuando recibimos un producto, por lo general nosotros agarramos un empaque y lo abrimos y lo destapamos sin ninguna misericordia, sin pensar lo que hay detrás, sin pensar en la persona que lo empacó, en el trabajo que eso tiene, siempre hay un riesgo a la hora, por ejemplo, de sellar una bolsa porque es un aparato que está a alta temperatura, quemarse es muy fácil, entonces muchas veces nosotros destapamos el paquete sin pensar en lo que pasa atrás, muchas veces nosotros utilizamos un bolso, un maletín, algún recuerdo de los que normalmente vemos como artículos de mercadeo y no entendemos lo que pasa detrás, todo el proceso que hay detrás que es bien significativo y que requiere de mucho esfuerzo, de mucho entrenamiento, de mucha concentración y de mucho compromiso. Y así fue el día de Pedro en los zapatos de un ayudante de manufactura en All Market Publicidad, artículos promocionales y textiles.